Este nuevo bloque y nos vamos a meter en un tema que la verdad siempre es más que interesante para conocer opciones, aquellas personas que quieran tener la opción o la posibilidad de comprar algún auto nuevo o resguardar su dinero de alguna manera, es la forma justamente en estos planes de ahorro y estamos con Lucas Moreno, supervisor de ventas de Redfinance. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido en este nuevo horario acá en Dinámica. En este nuevo horario, pero bueno, agradecido por el espacio, como todas las semanas presentes, dando la oportunidad justamente para que se puedan subir a su cero kilómetro, pero de la forma más sencilla y más segura. ¿Por qué? Porque somos el único sistema de anticipos fijos y en pesos del principio al final. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el 80% de nuestras consultas vienen ligadas a lo que son los planes de ahorro, que bueno, fuera del aire estuvimos hablando, más esta es la oportunidad para aquellas personas que vienen renegando con los planes, con los aumentos, que llegaron al retiro, que sorteo, que licitación, que cuota variable, ¿bien? En fin, esta es la oportunidad para que puedas aprovecharlo, justamente comunicándote al número que te va a figurar en Zócalo y si no pueden ingresar en nuestras redes sociales que es www.redfinance.com.ar Bien, bueno, ¿qué opciones entonces tiene hoy el sanjuanino en Redfinance justamente para poder acceder a un cero kilómetro? Que es el sueño, uno de los sueños, ¿no? La casa y el auto. La casa y el auto, exactamente, y sí, como hablábamos recién, por ahí lo que es el plazo fijo ha bajado bastante, lo que es el dólar también, la gente se refugia mucho en lo que es la compra del vehículo, en la compra del terreno también. Y a ver, para que esas personas que no nos conocen, Redfinance, a partir de la cuota 7, podés retirarlo cuando vos quieras, ¿bien? En corto, mediano y largo plazo. Lo bueno es tener un sistema de financiación que te acompañe y te permita retirar ese vehículo. Y que no sea un sueño, como mucha gente, empecé a pagar, lo dejé de pagar, no me reintegraron el capital, o llegué a la instancia donde me encontré con que pertenecía un grupo, que un sorteo, que una licitación, que me pasaron a banco, de una cuota de 100 se fue a 300, estuvimos viendo los aumentos que salieron justamente en las noticias. Hubo incrementos del 400% en las cuotas de planes. O sea, son personas que venían pagando 100 y si les ha ido de repente a 300, 400 mil, es una cuota que es impagable. Por eso esta es la oportunidad para aquellas personas que me están mirando y están con esta problemática del plan de ahorro. Y por otro lado, justamente comentarte que también podés retirar entregando tu vehículo por parte de pago, que es el sistema, por sabe, donde no te vas a quedar ni un minuto a pie, que eso es fantástico. Y está pensado para, por ejemplo, la madre que lleva a los nenes al colegio, bueno, quien usa la utilitaria, para todo. Exactamente, donde entregamos el cero kilómetro y recién ahí retiramos la unidad usada, no te quedás ni un minuto a pie, que es genial. Así que, que lo aprovechen, gente, comuníquense ya mismo al número que le figura en el zócalo, y si no, como dije, en www.redfinance.com.ar. Mirá, vos decías recién de estos incrementos, bueno, que se han conocido de 300, 400% en los planes de ahorro, ¿cómo hace el sanjuanino? Si, bueno, te estoy pagando un plan de ahorro, lo decíamos recién en 100.000, ahora tengo que pagar 400.000, ¿cómo hago? Tal cual, y a ver, como te dije antes, el 80% de nuestras consultas que vienen ligadas a los planes de ahorro. Hay gente que por ahí le dicen, mirá, en la cuota número 2 ya vas a retirar el vehículo, se encuentran con que eso no ha pasado, entonces el cliente sigue pagando, ya de 100 se le va a 200, a 300. Mucha gente, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, Juan Carlos de la semana pasada, me dice, Lucas, trabajo para pagar el plan de ahorro. Y la verdad que es real, a ver, teniendo un sueldo de empleado de comercio, tenés alquiler, tenés hijo, pagar una cuota de 400 y la verdad que te desequilibra bastante. ¿Bien? Por eso son las consultas con planes y por eso esta gran oportunidad que estamos lanzando para que te subas a tu cero kilómetro, que recuperes ese sueño de tener el cero, con anticipos fijos, en pesos, tenés la gestión del plan, que vas a recuperar ese capital aportado, actualizado, porque si bien pagaste un monto a la primera cuota y un monto a la última, se actualiza y ahí haces un poco de diferencia. Eso es interesante, contame, ¿cómo hacemos? Porque, claro, yo arranco pagando un plan de 36 cuotas, la primera cuota la habré pagado en 10.000 y ahora estoy pagando 70, 80. ¿Cómo se hace justamente? Contame esto. Nosotros lo que solicitamos a fábrica por tener convenio, porque somos multimarca, solicitamos la baja formal, el reintegro del capital, bajo artículos de ley justamente redactados, para que el cliente recupere de forma anticipada el capital. Porque si bien por plan de ahorro tenemos que esperar X cantidad de cuotas cuando finalice el plan para que te reintegren un porcentaje, que en este caso son 84 o 120 cuotas, ya has tirado 120. Imagínate, es una bomba de tiempo. Sí, tremendo. Es una bomba de tiempo. Nosotros visitamos clientes que tienen 50, 60, 65 cuotas, que por ejemplo están pagando 300 o 400, pero perteneces a un grupo que te perjudica. Sí. ¿Cómo sería esto? Usted puede pagar 400.000 pesos, pero la persona que ingresó que en la cuota 2 iba a sacar un vehículo, entonces haces la averiguación y si el grupo está dado de baja, es como que estás pagando, ¿viste? Al aire. Al aire, digamos. Entonces, a ver, es un sueño que no se cumple, es algo que plata que se pierde, tiempo que se pierde, hoy en día tenés que ser oportunista, ¿sí? Y justamente por eso entregamos tanto, ¿no? Justamente entregamos mucho en lo que es Albardón, en gente de Chimbas, de lo que es Santa Lucía, bueno, Rawson, Posito también. Estuvimos con la entrega la semana pasada, la anterior, que entregamos un cruce cero kilómetros, que bueno, pueden ingresar en nuestras redes sociales, se han cerrado carpetas de crédito y la verdad que nos va muy, pero muy bien, ¿pero por qué? Porque planteamos la compra de un auto, no de un plan. Bien. Es como siempre lo digo, compremos un auto, no un plan, sepamos cuánto pagar todos los meses, tenés el inconveniente del plan, tenés la solución, tenés un vehículo para entregar y no podés quedarte a pie, también tenemos la solución, así que comunícate ya mismo y aprovecha esta gran oportunidad que estamos ofreciendo. Exacto. Lucas, nos consultan a nuestro número de WhatsApp, que justamente ahí lo tenemos en nuestro código QR, o al 124430373. ¿Qué pasa si en la mitad del plan quiero retirar el dinero? ¿Se reintegra? ¿Con nosotros? Sí. A ver, como toda cláusula, obviamente, si el cliente tiene 15 cuotas pagas, cuando finaliza la financiación, se hacen los reintegros correspondientes. Bien, o sea, 15 cuotas pagas... Es que esas son cláusulas que, a ver, todo contrato tiene de vehículo, de inmuebles, así, obviamente. Entonces, pero tiene esa posibilidad, se lo da a refinanciar. Exactamente. A ver, no nos pasa porque, como te digo, planteamos la compra de un auto, que la cuota que es fija, que el cliente puede sacarlo en corto, mediano, largo plazo, no hay sorteo, no hay licitación. Si te lo propones realmente como una meta que querés comprar tu vehículo, vas a llegar a tener algo. Sí, lo contamos siempre también. Si es sorteo, a mí no me sale nunca. No, me sale nunca. Yo la quiniela y todo eso tampoco, nunca gané un peso, en realidad, pero bueno. Algunos ganaremos. No sé, habrá que jugar para ganar. Si nos ponemos un negocio juntos. Sí, sí, sí. Bueno, Lucas, repetirle entonces a la audiencia cómo tiene que hacer para, si quieres justamente participar de esta gran empresa que le da justamente la posibilidad de comprar un auto en un planta. Bien, se van a comunicar el número que les figura en Zócalo. Si no, pueden ingresar en www.redfinance.com.ar, Facebook, Instagram también. No dejan, los vimos por TV Sonda. Sí. Bien, si tenés un plan, tenemos un plan al día caído, nos interesa llave por llave, bueno, pueden dejar la descripción y ya nos ponemos en contacto. Exactamente. Muy bien, Lucas, te agradecemos entonces por la visita.